muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley y hoy nos encontramos aquí en mi granja principal y vamos a hacer una cosita una venta como estáis viendo en el título vamos a hacer la mayor venta de Stardew Valley que haya hecho en mi granja vale no sé si se ha hecho más más grande pero creo que vamos a ganar muchísimo pero que muchísimo dinero vale os cuento vengo aquí estos son mis vinos macerados vale y vamos a rellenarlo otra vez vale aquí tengo un montón de vino he estado ahorrando durante los tres meses que tarda en madurar el vino vale he estado ahorrando diamantes y he estado ahorrando vinos así que lo que vamos a hacer es vender casi todos los vinos voy a dejarme unos cuantos ahí como para rellenar otra vez esto y todos los demás los vendemos vale y vemos cuánto dinero ganamos con todo esa venta vale vamos allá voy a poner esto otra vez a funcionar porque en cuanto haga la venta me iré a dormir y veremos cuánto dinero tengo que hacer un poco enseñar mi granja vale porque ha tenido muchísimos cambios desde que la enseñaba en directo y eso y desde cuando jugaba en directo vaya cuando jugaba en directo la verdad es que no estaba tan evolucionada ya ha evolucionado muchísimo tengo que enseñar bastantes cosillas vale vale necesito 116 vino de carambola los de carambola los voy a dejar todo vale voy a vender todos los de las frutas milenarias dejamos los vinos de carambola porque no voy a hacer más y por si en algún futuro me hace falta para para la futura yo que sé actualización o cualquier cosa los dejo ahí vale y son los que voy madurando ahora mismo vale envejeciendo no madurando envejeciendo serán los vinos de carambola así que vamos a vender todo esto y la guinda del pastel a donde creo que vamos a ganar más dinero bueno ya colombino vamos a ganar pero una burrada de dinero pero donde viene lo bueno es aquí y señor voy a dejar esto porque bueno voy a dejar 10 vale y bueno ya lo sabré en algún futuro en un futuro cercano porque dejo 10 nada más pero todo lo demás vamos a venderlo y esto es lo que vamos a vender estáis preparado para esta pedazo de venta yo así rápidamente no sé cuántos millones vamos a ganar pero yo espero que por lo menos por lo menos 5 millones creo que incluso más millones pero bueno bueno 5 millones a lo mejor me he pasado no bueno no lo sé no sé cuánto dinero podemos ganar cada diamantito es 750 bueno si queréis hacer los cálculos pues hacerlo pero ahí van vale no sé qué pedazo de burrada de venta vamos a dormir y yéndome a dormir a las 8 de la mañana y vamos a ver qué nos sale deben de este diamante ya por cortesía por poner uno más vaya vamos a poner el último diamante ahí tiene otro diamante más he vendido madre estoy nerviosa no sé cuánto va a salir más allá esto no me interesa le damos en tres dos uno 2 Dormimos Casi 10 millones En la venta Vaya burrada 9 millones A redondear, ¿vale? 9 millones Mira cómo se mueve el dinero Nunca me había salido Esta pedazo de cifra Increíble Esto ha sido ahorrando Un montón de tiempo Un montón de diamantes Que he tenido que ahorrar Ya enseñaré mi granja Y cómo he podido conseguir Para conseguir De mi propia granja, ¿vale? Solo jugando Conseguir 9 millones Del tirón Así que Aquí lo dejo Vamos a darle al OK Para que se guarde Y para ver ahora la cifra que tenía Tenía 9 millones y medio Más o menos Ahora tendremos que tener Pues 18 millones De moneda En Stardew Vale Así que Muchísimas gracias chavales Y nos vemos en un próximo vídeo Que os quiero enseñar más cositas Tengo más cositas preparadas Y enseñar nuevas series Y eso Así que Nada más Espero que os haya gustado Laipo Brito Y hasta la próxima Adiós